y vamos a conversar un poquito acerca de más información de qué es la OUI para que ustedes lo conozcan porque por medio de sus programas de capacitación y de su gran variedad de actividades interamericanas y también interculturales la OUI busca poner en marcha las mejores estrategias y también las prácticas con el fin de hacer frente a los desafíos del sector educativo pero cuál es el sentir de los miembros de la OUI aquí en el marco de este congreso cuál ha sido su experiencia de participar como parte de esta organización vamos a conocerlo a continuación la OUI es un espacio que tiene un potencial increíble para poder para que dentro de las universidades todos los que participamos de universidades podamos vincularnos en los temas que son de interés común es una plataforma enorme como pueden ver ahí son más de 350 miembros 350 universidades asociadas y esas universidades están todas trabajando en un sentido común estamos aquí porque nos interesa lo que puede hacerse en conjunto entonces acá es este espacio un espacio de vinculación para que podamos desarrollar coordinadamente trabajos académicos tanto en docencia como en investigación aprovechando los conocimientos que se han desarrollado en otras universidades aprovechando las fortalezas que han desarrollado y esas fortalezas pueden en algún momento resarcir lo que serían las debilidades o las carencias de una u otra universidad sin que todas tengamos que hacer de todo y que se dupliquen esfuerzos la OUI es el espacio más eclético y legítimo de la educación superior de la red de la educación superior de todo el continente porque tiene la bandera de la interamericanidad y además es un espacio donde se debate los temas más relevantes los temas prioritarios del escenario del complejo escenario del de la educación superior del continente del mundo quiero manifestarles que si alguien está tan convencido del trabajo tan profundo que ha hecho la organización universitaria interamericana en mi persona pertenezco a la organización desde 1997 tiempo con el cual yo fui a hacer mi curso a méxico de igloísta y posteriormente viene hasta la pasantía a canadá la OUI ha dado un gran servicio y más que todo ha venido a concientizarnos a los rectores de lo importante que es que estemos preparándonos permanentemente el curso nos da una gran amplitud de visión no solamente la parte académica sino que en la parte de conocimiento de la humanización de los rectores y rectoras y por qué no decirlo también avances y proyectos que venimos a trabajar en conjunto ese fue el testimonio de algunos de los miembros autoridades de distintas universidades de cuál ha sido su experiencia y qué significa para ellos ser parte de la OUI sin embargo también es importante conocer cuál ha sido el mayor aporte de la OUI en las diferentes universidades internacionales que conforman esta organización tenemos a continuación más testimonios yo creo que es el espacio de reflexión es el espacio que permite intercambiar ideas intercambiar proyectos hacerlo de manera en equipo con diferentes países diferentes expertos que aporta cada quien la experiencia desde su institución desde su propio país desde su propia región yo creo que ese es digamos la mayor contribución o la riqueza de la organización nosotros formamos parte recientemente hace un par de meses nos formamos parte nos inscribimos a la red estamos iniciando nuestra primera participación en este espacio americano universitario y yo creo que las posibilidades en este evento nos hemos dado cuenta las posibilidades son infinitas hay una potencialidad enorme de poder colaborar con cada una de las instituciones de educación superior en sobre todo en lo que ahora estamos trabajando en dos elementos no es cierto el elemento de cada espacio educativo de volverlo internacional yo creo que las potencialidades de cada una de nuestras instituciones en américa del sur sobre todo tenemos grandes espacios y sobre todo recursos naturales recursos humanos para volverlo internacional nuestra educación y también yo creo que es un reto importantísimo para las universidades el tener que innovar innovar para educar innovar para responder hacia los desafíos y retos que implica en este momento de la globalidad es formar profesionales para que respondan a esas necesidades locales pero con esa visión global entonces yo creo que esos dos elementos son importantes que desde la organización universitaria interamericana debemos trabajar articuladamente y en red para poder afrontar esos retos que nos espera la educación del siglo 21 pues precisamente el más grande aporte que ha hecho es poner a las universidades en contacto trabajar de manera conjunta por las américas generar redes interinstitucionales entre las américas que nos permitan generar lazos cooperativos en todos los ámbitos de la educación superior la owi organización universitaria interamericana se encuentra próximo a cumplir 40 años de aniversario 40 años trabajando a favor de la educación superior 40 años integrando a universidades de latinoamérica y todo el mundo es por eso que muchos de sus miembros se han querido hacer presentes con palabras de gratitud hacia la organización y felicitarlos por estos 40 años de aniversario quería de verdad felicitar a Gilles Boulay y su honor por tener la visión de proyectarla hoy hace 40 años proyectar y creer que el desarrollo de nuestro desarrollo sostenible de nuestro continente pasaría por pensar una educación sin fronteras una educación que transciende y que nos integra absolutamente a todo no quería felicitarlo hoy felicitar todos los familiares de Gilles Boulay que es lo que vamos a celebrar están próximos a cumplir 40 años y han sido 40 años de mucho éxito han sido 40 años mucho esfuerzo de muchas personas y que pero que están redituando se nota en las actividades se nota en un evento como esto se nota en la riqueza de las presentaciones y de todo lo que manifiestan que se está relacionando cómo ha impactado la UI al interior de todas nuestras instituciones para mí es tan pero tan importante brindar una felicitación de parte de El Salvador y de todos los profesionales que somos graduados del programa de varios programas de la UI decirle a sus dirigentes que estamos con ellos y que sigamos adelante y que tiene que haber una transformación permanentemente de todos nosotros y especialmente de la visión que se tiene que tener Norte Sur Sur Norte si han sido muchísimas las personas que han colaborado para consolidar la organización y un abrazo de felicitación a todos ellos y ellas que nos han puesto precisamente en la palestra de las Américas para seguir cooperando si harle lo mejor me siento sumamente contenta de pertenecer a la organización y estoy segura que con el trabajo que se ha venido haciendo y que se seguirá haciendo la UI tiene pues para muchísimos años más espero que que cada vez más también las instituciones se puedan seguir incorporando a esta a la organización y que podamos en conjunto mejorar digamos el objetivo que es mejorar la educación superior para nosotros ha sido un placer acompañarlo desde acá desde Bogotá con este programa especial hacer un recuento de todo lo que hemos vivido en el marco del congreso CAEI 2019 congreso de las Américas para la educación internacional también darles a conocer más acerca de la labor de la UI organización universitaria interamericana darles a conocer los detalles de todo lo que ha hecho la universidad católica de santiago de guayaquil por pertenecer a esta organización y por fortalecer sus vínculos con otras universidades a nivel del mundo estuvo con ustedes denis gonzaga landín en cámara y producción agradezco muchísimo a mi compañero iván villafuerte y a todos ustedes por estar siempre en nuestra sintonía conmigo será hasta la próxima qué tal amigos de UCSG radio televisión bienvenidos a este programa especial donde vamos a hacer un resumen de todo nuestro recorrido durante una semana entera en Bogotá Colombia estuvimos presentes haciendo precisamente la cobertura del evento CAEI 2019 organizado por la UI organización universitaria interamericana y tenemos todos los detalles para compartirlos con ustedes bienvenidos CAEI 2019 congreso de las Américas para la educación internacional más de mil asistentes 42 stands de universidades de todo el mundo y la presencia de cerca de 800 profesionales del ámbito de la educación superior se dieron cita en el ágora del centro de convenciones de Bogotá colombia conferencias magistrales plenarias paralelas paneles workshops y mucho más con el despliegue periodístico de UCSG radio televisión CAEI 2019 trabajando por un mundo de conectividad e innovación educativa y en este momento vamos a dar paso a una entrevista exclusiva que realizamos el primer día de nuestra instancia acá en Colombia nosotros conversamos con Luis Cahuachi él es parte del staff de organizadores y del departamento de comunicación él nos da precisamente todos los detalles acerca de la organización del congreso CAEI 2019 CAEI precisamente es un evento que se realiza cada dos años es el congreso de las Américas para la educación internacional este año la sede fue en la ciudad de Bogotá donde se albergó a más de 42 stands de universidades que fueron parte de una feria internacional también este congreso recogió intervenciones importantísimas de varias plenarias también hubo sesiones paralelas y muchas actividades adelante con esta entrevista estamos muy contentos de reportar haber logrado la meta esperada de 800 tomadores de decisiones, rectores, representantes de diferentes instituciones del sector educativo representantes de gobierno, inclusive del sector privado de todo el continente desde Canadá hasta Argentina y en esta ocasión que se expande y llega de otras regiones del mundo también en tratar de construir sinergias académicas y sinergias colaborativas para poder impulsar la colaboración académica en el continente en otras regiones del mundo estamos trabajando como organización en renovar los aires de la organización misma de redireccionar la agenda de colaboración académica del continente en algo que responda a las necesidades propias de nuestra sociedad y en ese proceso de renuevo vienen nuevos aires, nuevos alientos y nuevos ánimos lo cual nos anima mucho porque el día de hoy es un ejemplo precisamente de la implicación de nuestros cuadros directivos en la promoción de esta agenda académica y yendo hacia adelante entonces veremos que es lo que nos envían para sacar adelante el reto Ahora por otro lado CAEI es un congreso que se realiza cada dos años, ¿cierto? ¿Cuál es el tema que va a enmarcar a nivel general el congreso de este año? El tema general de este año es polos de innovación y conocimiento sinergias para el desarrollo el objetivo es tratar de identificar cómo a través de nuestros centros urbanos o de nuestras regiones en diferentes lugares del mundo logramos estructurar la colaboración académica con la industria y con el gobierno para concentrar el conocimiento, generar innovación y a través de las sinergias propias del entorno poder implicar el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo humano, el desarrollo industrial en general entonces es una nueva manera de poder pensar sobre nuestra obligación institucional en beneficio de nuestras propias sociedades y nuestras propias comunidades y no solamente restricto en donde estamos sino estableciendo puentes y redes de colaboración transnacionales y transcontinentales para poder acelerar el cambio y poder acelerar el desarrollo Ahora la educación está atravesando precisamente por muchos cambios a propósito de las nuevas tecnologías y de todo lo que se viene Un poco cuál es el aporte de todas las universidades participantes en torno al tema de innovación educativa Estamos hablando de que se está dejando ya un poco de lado el tema de las aulas tradicionales mucha gente está optando por estudiar a distancia realmente las distancias se han acortado totalmente ¿Cuál es la visión un poco del congreso de CAEI y de las universidades en general en ese sentido? Hemos estado trabajando fuerte precisamente para tratar de hacer sentir incómodas a las instituciones tradicionales con respecto a la realidad de las sociedades a las cuales se deben Como bien mencionas hay una evolución natural, lógica, no solamente demográfica sino cultural en nuestros jóvenes, en nuestras empresas, en la capacidad de poder tener movilidad y agilidad y es parte de lo que tiene que entender la institución Hay varias sesiones durante las múltiples actividades que tenemos programadas para los tres días que van a abordar desde un punto de vista muy estratégico precisamente las tendencias industriales las tendencias educativas, nuevos modelos de formación, el nuevo papel del profesor el nuevo rol de la institución como factor de desarrollo social y no solamente como estructura de conocimiento encerrada dentro de sus tres paredes Entonces hay cuestionamientos muy profundos Los cuadros directivos, nuestros rectores, secretarios, ministros de educación están siendo llamados a una conversación que los haga sentir incómodos pero que nos haga avanzar lo más pronto posible en la preocupación misma de nuestra sociedad Finalmente, ¿cuántos países o cuántas universidades son parte de este evento? Estamos hablando ahorita de 47 países en total estamos teniendo delegaciones muy importantes de regiones que no esperábamos y que no hemos recibido antes estamos esperando una delegación de 45 instituciones chinas esta mañana estaba hablando con nuestros colegas de Hungría quien me confirman que no son 12 como pensamos, sino 22, se arregaron 10 en último minuto y estamos cerrando la última estadística cuando no ha iniciado aún oficialmente el registro y estamos a punto de cruzar la barrera de 800 lo cual es un número récord para el Congreso de las Américas nos enorgullece enormemente y nos emociona tanto que el mundo más allá de las Américas esté viendo el valor sobre nuestras instituciones educativas sobre la formación que se está haciendo aquí y el potencial de colaboración que tenemos a nivel continental así es que bienvenidos todos Ahora les voy a conversar un poquito más acerca de lo que es la OUI que precisamente es una organización fundada en 1980 es la única asociación universitaria que se encuentra presente de manera activa en las Américas ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es incentivar a las instituciones de educación superior y a las organizaciones afiliadas a participar de un espacio en común de colaboración que promueva el diálogo, la reflexión y también la acción de la educación superior Más acerca de lo que es la OUI tenemos en la siguiente entrevista que realizamos junto a David Julian él es secretario ejecutivo general de la OUI Estamos acá preparando la sexta edición del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional CAI y la verdad es un momento muy importante para nosotros el hecho de venir a Colombia en el centro del continente ha permitido un posicionamiento estratégico para el CAI fundamental estamos cerca de los mil delegados de más de 30, 35 países entonces el CAI realmente ahora se posiciona como este one stop shop que saben que vienen a un evento donde pueden encontrarse con el país anfitrión pero como movilizamos las redes nacionales y los consejos directores nacionales saben que también pueden montar una agenda paralela hablando con delegaciones de otros países y eso realmente es un componente muy estratégico para los que se mueven hasta el evento Ahora hablemos también David de la importancia de la OUI y de la importancia justamente de poder congregar en un solo lugar a representantes de tantas universidades a nivel mundial como usted lo ha mencionado no solo de las Américas sino delegaciones importantes que vienen de otras partes en pro de la educación superior Sí, la OUI es una red de 350 universidades repartidas entre 30 países de las Américas entonces la fortaleza que tenemos cuando hacemos este tipo de convocatoria es que contamos con aliados y miembros asociados obviamente la OUI en su estructura de gobernanza tiene vicepresidencias regionales la cual en el caso de los países andinos asume justamente el rector Mauro Toscarnini de la Católica de Santiago de Guayaquil pero justamente en estas nueve regiones del continente tenemos rectores y líderes que van compartiendo esta información y movilizando delegaciones país a venir eso es un aliado muy importante y cuando montamos la agenda académica del evento nosotros aseguramos justamente de tener una voz que sea representativa de las regiones de los países de los perfiles de universidades para tener grandes universidades públicas grandes universidades privadas universidades comunitarias universidades más enfocadas a la investigación más a los posgrados más a los pregrados de tal manera que cuando una universidad viene al CAI para un poco escuchar lo que se hace puede encontrar puntos de enlace concretos y de esta manera digamos regresar a casa ya con modelos exitosos con veños de colaboración bilateral firmados y dar continuidad a su internacionalización con socios claves Ahora David es muy importante también ese vínculo que tenga la academia con la comunidad porque muchas veces se ve a la academia como un ente muy intelectual que está como muy alejado y realmente la academia aporta muchísimo al desarrollo de las ciudades de las sociedades en general Sí, la universidad tiene una responsabilidad social muy fundamental y yo creo que sí poco a poco aunque en un pasado no tan lejano la universidad era vista como el mismo edificio a veces era como wow y yo como simple ciudadano no tengo acceso ahí Como muy lejano Sí, muy lejano muy intelectual muy como elitista y yo creo que están asumiendo más y más su papel democrático su papel de acceso a la educación superior y se ve que los campuses universitarios sí pueden dar clases formales a los estudiantes matriculados pero también se están abriendo espacios de diálogo de convenio de abrir que sean los jardines de la universidad o los grandes campus que tienen para otro tipo de actividades asegurar que la familia que acompaña a un estudiante por primera vez quizás en un curso universitario pues también tengan acceso a eso para garantizar que sí se democratiza el acceso al conocimiento y que cumplen en su rol con el sector industrial pero como bien lo mencionaste con la sociedad civil Como parte de la organización universitaria interamericana OUI se encuentran algunos programas muy importantes que buscan tener un tema en común entre las diferentes instancias de educación superior en Latinoamérica y el mundo Uno de ellos es el proyecto IGLU que es el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario También tenemos el Colegio de las Américas COLAM Otro de los proyectos también es CAMPUS y también tenemos el Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnología Otro de los programas destacados de la OUI es EMULIES un espacio de mujeres líderes de instituciones de educación superior de las Américas Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar directamente con la directora del programa IGLU del proyecto IGLU que además en el marco de este Congreso de las Américas fue premiado Adelante con esta entrevista Mira, el programa IGLU es el programa que está enfocado a los líderes de las instituciones de educación superior dentro de la OUI Lo que nosotros hacemos es enfocar nuestros esfuerzos de formación para directivos exclusivamente para directivos y lo que buscamos es desarrollar el potencial de los directivos a través de nuestras acciones formativas Usted nos comentaba que como parte de las actividades de este programa se va a realizar también una premiación o un reconocimiento en estos días del Congreso ¿verdad? Sí, así es nuestro curso insignia es el curso IGLU que es un curso donde se potencia las capacidades de gestión de los directivos y ahí tenemos sesiones anuales es un curso anual y como producto de este curso se tiene un proyecto que interviene en la universidad en una problemática de la universidad y que propone una solución innovadora Hacemos una pequeña pausa en este programa especial donde estamos haciendo un recorrido de todo lo que fue la cobertura en la ciudad de Bogotá, Colombia del Congreso CAEI 2019 Enseguida regresamos con más Quédese en nuestra sintonía somos UCSG Radio Televisión Estamos de regreso con más de este especial CAEI 2019 desde la ciudad de Bogotá, Colombia Gracias por seguir en nuestra sintonía somos UCSG Radio Televisión Otro de los eventos importantes que se dieron en el marco de este Congreso Internacional fue la Asamblea General En ella participaron diversas autoridades gubernamentales y también los máximos representantes de instituciones universidades de América Latina y del mundo Tenemos una nota al respecto La OUI Organización Universitaria Interamericana realizó su Asamblea General donde se desarrollaron puntos importantes como la elección de nuevas autoridades 2019 y la creación de nuevos compromisos que buscan fortalecer la educación superior en la región y en el mundo David Julien Secretario General Ejecutivo OUI nos comenta al respecto Exactamente Hoy la Asamblea General aprobó la propuesta de trabajo de la Junta Directiva y vamos para 2020 con 40 años tendremos todo un año de celebraciones que culminará en nuestras actividades en México en el mes de octubre de 2020 pero la idea es asegurar que en cada una de las regiones y ahí confiamos con el liderazgo del rector Toscanini para también venir a animar a la región andina a Ecuador durante este año de celebración Por otra parte se realizó la premiación a los proyectos Emulíes e Iglu por su aporte a la comunidad Leticia Jiménez como directora de proyectos comenta Lo que buscamos es desarrollar el potencial de los directivos a través de nuestras acciones formativas Nuestro curso insignia es el curso Iglu que es un curso donde se potencia las capacidades de gestión de los directivos y ahí tenemos sesiones anuales es un curso anual y como producto de este curso se tiene un proyecto que interviene en la universidad en una problemática de la universidad y que propone una solución innovadora La primera jornada concluyó con un cóctel de bienvenida a los países miembros que reflejó la alegría y la cultura colombiana Reportó para UCSG Radio Televisión Denise Gonzaga Landín Ahí veíamos imágenes de lo que sucedió la noche de la Asamblea General y precisamente en ese evento la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se destacó porque esa noche se hizo la reelección de varias autoridades entre ellas el economista Mauro Toscanini Segale que fue reelecto nuevamente en la vicepresidencia de los países andinos tenemos a continuación una entrevista exclusiva con él después de esta reelección la UIPISA también proyectos de investigación proyectos científicos académicos de todas las Américas porque esta es una organización organización interamericana como les decía ha sido un completo éxito y me congratulo también que esté el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que en este momento no solo nos están viendo en todo el Ecuador sino también internacionalmente entonces eso es muy importante vamos a seguir cubriendo todos los eventos porque estamos uniendo la educación superior en todas las Américas y eso es muy importante para el futuro de los pueblos el bienestar de los pueblos y precisamente a mis espaldas se encuentra el stand de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que no podía faltar en el marco de esta Feria Internacional de Universidades tenemos a continuación buena nota en la que pudimos conversar con nuestro rector y también con representantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para que usted conozca más acerca de lo que nuestra universidad está ofreciendo a nivel internacional aquí en el CAEI 2019 Más de 42 stands de universidades de distintos países son los que se encuentran en la feria que se desarrolla en el Ágora Centro de Convenciones de Bogotá instituciones de China Canadá Colombia y por supuesto Ecuador buscan estrechar lazos que favorezcan a la innovación de la institución superior el rector de la UCSG Mauro Toscanini Segale nos habla al respecto bueno es importantísimo aquí hay me dicen más de 900 inscritos cerca de 1000 inscritos universidades de todas partes del mundo hemos hecho nuevos contactos que no son fáciles de hacer yo viajé hace pocos meses a la China y firmamos seis convenios pero ya he estado en contacto ahora con universidades alemanas con universidades tan lejanas como las de Nueva Zelandia de Australia entonces es importante para el intercambio para la movilidad estudiantil la movilidad de profesores y lo que es transferencia también de conocimiento educativo el Ágora del Centro de Convenciones de la Ciudad de Bogotá tiene capacidad para albergar a cerca de 5000 personas en total de las cuales en este evento se prevé la participación de 1000 asistentes 42 son los stands representados por cada una de las universidades tanto nacionales como extranjeras de las cuales la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también tiene su espacio y en total el número de universidades participantes del CAEI 2019 son aproximadamente 450 universidades ecuatorianas han tenido una importante presencia en este evento como es el caso de la UCSG el licenciado José Antonio de Abreu asesor de Relaciones Internacionales nos comenta por tercera vez tenemos un stand en la Feria de la CAE nuestro objetivo de estar acá es promocionar a nuestra universidad sobre todo en el ámbito de la internacionalización algunas de las personas que nos han visitado ya tienen algún tipo de convenio con la universidad y quieren profundizar y ver en qué otras cosas estamos nosotros trabajando otros vienen a buscar pues información inicial a ver qué es lo que nosotros tenemos y qué estamos buscando realmente paralelamente se realizan conferencias que abarcan temas como emprendimiento innovación y la participación de mujeres en la educación superior reportó para ustedes Denise Gonzaga Landín UCSG Radio Televisión y definitivamente como hemos visto en las notas anteriores es muy importante la participación de la Universidad Católica en el marco de esta Feria Internacional de Universidades quiero también recordarles que la OUI está conformada con más de 350 miembros 36 países en totales más de 42 stands como ya lo habíamos visto y 9 regiones unidas para trabajar en pro de la educación superior no solamente se realizaron aquí sesiones plenarias de gran importancia sino también varias sesiones paralelas donde algunos representantes de distintas universidades dieron a conocer sus trabajos y proyectos de investigación una de ellas es precisamente María Verónica Peña ella es secretaria regional de los países andinos de la OUI de la UCSG y ella presentó su proyecto acerca de la internacionalización del currículum a continuación tenemos los detalles la doctora María Verónica Peña en representación de la UCSG desarrolló la conferencia dedicada a la internacionalización del currículo donde recalcó la importancia de la conectividad para generar nuevos conocimientos teniendo la capacidad de sentir en cada uno de nosotros que actuamos en lo local pero nos conectamos con lo global es un nuevo término en nuestra era es local y además encontrar las relaciones entre lo nacional con lo internacional practicando valores universales por otro lado Claudia Aponte coautora de esta investigación indica que lo importante es que el profesor y la academia tengan herramientas para formar profesionales globales además la doctora Norma Juárez profesora investigadora del Colam indica que la educación del siglo XXI radica en la transversalidad y el desarrollo del pensamiento flexible y entonces en ese sentido es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos movemos para UCSG Radio Televisión Denise Gonzaga Landín gracias por estar en nuestra sintonía es momento de hacer una pequeña pausa pero al regresar les tendremos más información de todo lo que hemos vivido en Bogotá, Colombia somos UCSG Radio Televisión ya regresamos ¡Gracias! Para nosotros es un placer acompañarlos en este programa especial y compartir con todos ustedes de radio y televisión nuestra experiencia acá en Colombia en el marco del CAEI 2019, Congreso de las Américas para la Educación Internacional. Y otra de las ponencias destacadas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil aquí en el CAEI 2019 y la OUI fue la participación del ingeniero John Franco, el exdirector de las carreras agropecuarias de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG. En esta ponencia que él realizó en el largo de esta semana precisamente dio a conocer su trabajo de investigación dirigido a los temas de investigación y tecnologías agropecuarias. Veamos. Efectivamente la ponencia que nos corresponde realizar es sobre las buenas prácticas de la internacionalización de la educación que hemos tenido desde el año 2007 al año 2019 junto con la Universidad de Almería de España con la cual llevamos ya un tiempo bastante importante en el trabajo conjunto. Cuéntanos precisamente cuál es la importancia de la internacionalización de la educación, de poder también crear esta movilidad estudiantil que nos permita también traer en este caso al Ecuador y también compartir desde el Ecuador hacia otros países esta experiencia en el campo agropecuario. Bueno, definitivamente hoy en la educación superior estamos formando a jóvenes que pudieran trabajar tanto en el suelo patrio en Ecuador o en cualquier otra parte del mundo. Por lo cual es importantísimo que ellos tengan otras visiones con relación a su futuro y desarrollo prospectivo que pudiesen alcanzar merced a esa cooperación internacional. Nosotros nos hemos basado mucho con el modelo de agricultura protegida que es el que es exitoso y reconocido a nivel mundial por Almería y España. Y nos acercamos hacia allá para un poco compartir esa vivencia profesional. Nosotros en Ecuador nuestro 95, tal vez un poco más por ciento de la agricultura es agricultura campo abierto. En cambio en España el 95 o tal vez un poco más es bajo cubierta. En todo caso y específicamente en la zona de Almería y España. Con ellos pues hemos tenido un acercamiento, una cooperación, hemos tenido profesores que han estudiado doctorados allí y que este rato están también realizándolo. Inclusive ya nuestros primeros graduados también han podido acceder a los estudios de maestría en agricultura protegida, en tecnología de invernaderos. Ahora ingeniero, ¿por qué en este caso específicamente con España, con Almería o qué otros proyectos o alianzas futuras podrían haber con otros países para beneficiar el sector agropecuario? Inicialmente porque la facilidad del idioma y hacia futuro pues obviamente con otras universidades españolas y también hacia sus aliados estratégicos que este caso sería pues Portugal y de la Unión Europea. De hecho nosotros estamos seleccionando nuestros perfiles profesionales en tanto y en cuanto puedan dominar el idioma inglés para que se les haga mucho más fácil esa movilidad entre los diferentes países que conforman la Unión Europea. También tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de Maritza Rondón, ella es vicepresidenta regional de Colombia, OUI, quien nos habla de la importancia de la participación de las mujeres en la educación superior. Bueno, la OUI definitivamente es un mundo de oportunidades, es un mundo de aprendizajes donde las instituciones que podemos y tenemos la fortuna de participar en ella nos ha permitido generar unas estrategias muy importantes para el desarrollo de la educación. Entender la complejidad de las Américas a partir de la OUI de una manera tan fácil que nos genera alianzas, que nos genera nuevos retos y compromisos definitivamente marca unos hitos en las transformaciones de las instituciones y en este caso de Colombia. Por otro lado, ¿cuál es el más grande aporte que usted considera ha hecho la OUI? Sí, sin duda formar los líderes en educación con su proyecto, con su programa IGLU. Hemos sido beneficiarios, muchos colombianos donde hemos podido tener esos espacios de interacción con diferentes países, con diferentes compañeros de países, de conocer las realidades de las instituciones y de otros países y ver en qué contexto nos podemos mover de manera colaborativa y hacer unas alianzas para garantizar la calidad en la educación. A mí IGLU me parece un programa muy importante. Sin duda, el Colán y todos los otros emulíes, dejarnos un espacio a las mujeres para venir a decir lo que sentimos, lo que expresamos, agradecer a los hombres que nos han comprendido y que nos han apoyado. Son oportunidades maravillosas que debemos aprovechar y que de alguna manera debemos fortalecer y ayudar a contribuir en el desarrollo de ellos. Cuéntenos, ¿qué considera usted que realmente ha cambiado en usted y en la institución en la que usted representa la OUI? En mí los retos muy grandes de, insisto, de entender a las Américas en educación, de entender que no importa de dónde estemos, no importa el país, las culturas, las idiosincrasias, la educación nos une. La educación es el gran lazo que nos converge a todos en unos intereses particulares y la OUI ha logrado eso, que la educación esté en el centro de los muchos países y de muchas personas. Para la institución, para la Universidad Cooperativa de Colombia ha sido fenomenal. Nosotros hemos capacitado más de 30 personas en IGLU que han venido a retribuirle a la universidad todo ese conocimiento y esa experticia, que de manera tranquila, transparente y sin interés nos han entregado, obviamente, todas las instituciones del IGLU, pero además las personas que han participado en ellas. Finalmente, ¿cuáles son sus palabras en el marco de los 40 años de aniversario de la organización y de los años que vendrán? Mis palabras son de gratitud y de admiración por la labor que han hecho hacia el futuro, mi compromiso como vicepresidencia de Colombia, de estar a la altura que la OUI quiere para Colombia y quiere para todas las instituciones de educación superior en Colombia. Definitivamente los retos son muy grandes y yo lo único que le tengo que decir a toda la organización es que Colombia y yo como vicepresidenta estaré a disposición para que vengan otros 40 años y dejemos una huella y trascendamos en la educación de las Américas. Ahora quiero compartir con ustedes la experiencia de los representantes de instituciones de educación superior que son nuevos miembros de la OUI. Precisamente ellos han visto en esta organización la importancia de asociarse con otras universidades, de tener en cuenta y en común varios programas que permitan la internacionalización de la educación superior. Tal es el caso precisamente del rector de la Universidad de Cancún, que nos muestra a continuación las apreciaciones de ellos y sus expectativas como nuevos miembros de la OUI. Es una oportunidad de abrir nuestra universidad y sus integrantes al mundo internacional, sobre todo en tema de educación superior. Me parece que la OUI es una de las organizaciones que tiene un impacto positivo, que busca justamente esta interrelación con diferentes instituciones de diferentes países, que permite que enriquezcamos nuestras ideas, nuestros proyectos a través de las experiencias exitosas de otras instituciones y nosotros los podemos aportar también para que esto así suceda. ¿Cuáles son sus expectativas a corto, mediano y largo plazo como miembros recientes de la OUI? Híjole, definitivamente lo que buscamos es que juntos podamos fomentar un mundo más abierto, más humano y que estrechemos lazos donde más allá de las fronteras, de las montañas, de los lagos, de los mares, de los ríos, pues podamos a través de la educación internacional dignificar a la persona, al ser humano y por supuesto coincidir en la armonización de un mejor mundo y que la educación sea la base para que esto sea posible. La organización está por celebrar sus 40 años de aniversario. Sus palabras de felicitaciones y por supuesto sus expectativas en torno a esto. Pues 40 años se dice fácil, pero pues se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de dedicación y esto requiere pues un reconocimiento muy especial, mi más amplia felicitación en nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Cancún y pues el mejor de los éxitos para los futuros 40 años que seguramente vendrán organizando actividades que permitan lograr que la educación internacional y la educación superior sigan siendo un soporte muy importante para mejorar, para innovar y sobre todo para lograr que cada ser humano alcance sus sueños a través de la educación internacional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es un especial que estamos haciendo para todos ustedes desde Colombia dándoles a conocer todos los detalles de lo que vivimos en esta cobertura especial en el CAEI 2019. Enseguida regresamos con más. Gracias. Gracias.